también el servicio de acción contra minas de las Naciones Unidas, UNMAS y ellos hablan de los efectos positivos del desminado en Colombia y pues para hablar de este tema está con nosotros nuestro invitado de Revista de la Mañana él es Juan Fernando Vargas, doctor en Economía y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario a quien le damos los muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá, buen día Buenos días profesor, muchísimas gracias también por aceptar esta invitación ustedes hace cerca de unas semanas estuvieron hablando sobre esos efectos positivos durante este instante hemos estado hablando sobre pues cómo ha golpeado el conflicto armado al país pero hay que hablar que dentro de esto que estamos viviendo en el país pues también está ese proceso de desminado que está contemplado en el Acuerdo de Paz y pues que ha ido avanzando lentamente en algunas regiones pero hay que mirar ese efecto positivo que ha tenido por lo tanto entonces profesor háblenos sobre esas investigaciones que ustedes han realizado desde la Facultad de Economía y pues que han encontrado y evidenciado cómo esas regiones que tienen el desminado pues se favorecen y cómo ha sido ese proceso Bueno sí, como ustedes han venido informando y tú mencionas hay muchos estudios académicos que muestran que el efecto del conflicto sobre el bienestar es muy nocivo y una de las razones, una de muchas razones es la presencia de minas antipersonales perdón, minas antipersonales es el concepto legal en español, minas antipersonal y en Colombia, Colombia es el primer país, el país con más víctimas de minas antipersonal en el mundo después de Afganistán y si se toman las víctimas de minas antipersonal improvisadas que se fabrican de manera artesanal digamos por parte de los grupos armados ilegales Colombia es el país con más víctimas en los últimos años, en la última década y media en todo el mundo, entonces pues es un problema, es un problema importante y afortunadamente como tú mencionas digamos inclusive desde antes de que se firmara el acuerdo de paz cuando empezaron las negociaciones en La Habana comenzó un proceso que ha venido digamos desarrollándose a través del tiempo de desminado humanitario, esto es la remoción total de todas las minas antipersonal en un área focalizada y esto se lleva a cabo por parte de organizaciones expertas en el desminado que son algunas internacionales, otras del ámbito nacional que trabajan de la mano con la comunidad para identificar estas minas y poder digamos o desactivarlas o hacer una explosión controlada hasta que eventualmente se logra declarar a la comunidad libre de minas y esto claramente es muy importante para el desarrollo y para el bienestar de las comunidades afectadas entre otras cosas porque las minas antipersonal pues cambian totalmente la relación de las personas con la tierra y con el entorno impiden su movilidad, impiden que los niños vayan al colegio de manera segura impiden que las personas tengan acceso a mercados para sus productos o mercados de insumos agrícolas, no hay inversión en el campo no hay acceso a servicios básicos ni a mercados entonces la remoción de estas minas hasta que una zona se declara libre de minas pues potencialmente tiene efectos importantes eso digamos es indiscutible de lo que no se sabe mucho y es una cosa que nosotros estudiamos en el trabajo es primero cuáles son esos efectos positivos cuál es la magnitud de esos efectos y sobre todo cuál es la relación costo-beneficio comparado con el costo de desminar porque el costo de desminar es muy alto digamos se necesitan unos equipos que son costosos se necesita un personal un personal calificado mucho tiempo, muchos meses en campo para poder lograr este objetivo y entonces es un proceso costoso pero lo que nosotros hemos encontrado es que los beneficios son mucho más grandes que los costos y déjame mencionar en particular algunos de esos beneficios nosotros encontramos que aumenta la actividad económica después de eventos de desminado humanitario en las zonas afectadas como no hay datos de actividad económica de cuentas nacionales a nivel local lo que nosotros miramos es la intensidad de las luces nocturnas a través de fotos satelitales y encontramos que aumenta la actividad económica según aumenta la densidad poblacional esto quiere decir que mucha más gente migra hacia las zonas donde eres desminado porque se siente segura de volver a esas zonas y trabajar en ellas tercero, los niños van más al colegio aumenta la matrícula aumenta y además de eso aumenta el desempeño de los niños en los exámenes en las pruebas a ver de nivel de tercer grado, quinto grado y noveno grado y finalmente disminuye la intensidad de los cultivos de coca entonces nosotros encontramos digamos que hay unos efectos muy beneficiosos y con unas metodologías económicas calculamos los beneficios de eso los comparamos con los costos del desminado y nos damos cuenta que en realidad es una inversión además de ser éticamente importante hacerlo no importa su costo es una inversión social y económica increíblemente rentable y por lo tanto concluimos que el país debería hacer más esfuerzos para aumentar la magnitud del desminado humanitario en Colombia en ese acompañamiento que ustedes han tenido de la mano del servicio de acción contra minas de las minas de Naciones Unidas un más ¿cómo ha sido ese proceso? ¿ustedes vienen en ese proceso de investigación? ¿en qué regiones han podido ver estos efectos positivos? ¿cómo ha sido el apoyo del gobierno para lograr este desminado? y también pues ¿cómo ha sido la velocidad? porque pues aunque bueno viendo lo que estamos todavía en conflicto pues es una ventaja el desminado pero sabemos que en otras regiones otros grupos armados están en la tarea de poner estas minas pero bueno hablando del desminado ¿cómo ha sido entonces ese proceso que ustedes han acompañado aún más el apoyo del gobierno y también la velocidad del mismo? Buenísimas preguntas aquí hay varias preguntas en una sola entonces déjame responderlo por partes primero esta evaluación que nosotros hacemos desde la Universidad del Rosario es una evaluación independiente nosotros como investigadores desde la Facultad de Economía nos hicimos la pregunta de cuál es el impacto del desminado sobre varias variables de bienestar y nuestra relación con UNMAS ha sido una relación muy cordial en la que ellos nos han facilitado no solo información para poder realizar esta evaluación sino que además nos han explicado un poco de cómo funcionan los procesos y cómo funcionan las metodologías de desminado y también ellos nos han puesto en contacto con varias de las ONGs que se encargan del proceso además de eso pues esa relación que hemos digamos estrechado con UNMAS ha permitido que hagamos eventos en conjunto como el que tú mencionaste que se hizo en la Universidad en conjunto con UNMAS y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para digamos dar cuenta no solo de esta evaluación que nosotros hacemos desde la Universidad sino de otras evaluaciones que han hecho distintas organizaciones esa es la respuesta esa es la respuesta a la primera pregunta sobre digamos sobre las regiones donde el impacto es posiblemente más grande sobre eso no te puedo dar información muy precisa porque lo que nosotros hacemos en la Universidad es una evaluación para todo el país entonces miramos todos los eventos de desminado humanitario que han ocurrido desde que se aceleró el proceso de desminado humanitario con el inicio de los diálogos de paz en 2013 hasta recientemente digamos hasta el final de 2019 esencialmente no ha tomado los últimos dos años porque esta evaluación la empezamos ya hace ya hace un tiempo y también pues la información disponible tiene un poco de rezago entonces lo hacemos para todo el país y lo que yo te mencioné de los efectos positivos sobre actividad económica también sobre desempeño escolar sobre matrícula y otras variables de bienestar son en promedio para todo el país obviamente uno podría mirar si esto es más grande para algunos para algunas regiones específicas es una cosa que nosotros no hemos hecho porque lo que nos interesa digamos como para motivar digamos esta implicación de política y es que debería ponerse el acelerador e invertir más en desminado es este efecto promedio sin embargo en el evento que hicimos con un más en la universidad del rosario donde se presentaron otras evaluaciones esas evaluaciones son de corte más cualitativo que han hecho algunas de las instituciones encargadas del desminado en distintas regiones específicas no para todo el país sino para municipios o zonas específicas con base en la información que ellos levantan en campo en particular en algunos casos con base en encuestas que ellos han hecho a la comunidad encuentran digamos también efectos positivos en esas comunidades aunque digamos el enfoque es distinto el enfoque es más cualitativo como te dije y las y como y como se basan encuestas pues es un efecto positivo en algunos casos autorreportado y para y entonces en ese caso las evaluaciones que se presentaron algunas son sobre Putumayo algunas son sobre algunos municipios de Antioquia y consistentemente en todos todos estos son estudios de casos exitosos y por último ¿cuál ha sido el papel del gobierno? el papel del gobierno es fundamental porque la oficina del alto comisionado para la paz y en particular la oficina que se encarga del desminado humanitario pues coordina todo este esfuerzo interinstitucional con las organizaciones nacionales e internacionales que se encargan del desminado y con UNMAS y es quien se encarga de focalizar y de asignar entre las diferentes organizaciones las áreas que se deben focalizar en cada momento del tiempo eso es un proceso digamos que ha sido exitoso en términos de lo que yo te digo del impacto del desminado en el bienestar sin embargo como tú misma mencionas pues es un proceso que todavía está al que todavía le falta mucho y en particular no sólo porque no sólo porque todavía hay áreas y eso es una realidad que están siendo afectadas por el conflicto armado bien sea por grupos armados ilegales o por organizaciones criminales terroristas en todo caso hay áreas en donde la focalización es muy difícil porque el conflicto todavía es una realidad que amenaza no sólo a la población sino a cualquier esfuerzo institucional que se haga en esos lugares pero no sólo por eso sino porque el proceso de desminado como mencioné antes es un proceso de desminado humanitario es un proceso lento es un proceso costoso toma tiempo y por tanto pues digamos los recursos escasos deben asignarse de manera eficiente si hubiera más recursos no sólo por parte del gobierno nacional sino también de la de la de la ayuda internacional de la por parte de la comunidad internacional pues se podría creería yo meter al acelerador en el desminado humanitario en particular déjame contarte una cosa interesante y es que Colombia se había comprometido a erradicar todas las minas antipersonal para 2020 y después ha habido ya dos extensiones y la extensión vigente es un compromiso en el marco de la convención de Ottawa un compromiso para erradicar todas las minas antipersonal a 2025 si bien ha habido un avance muy muy importante como hemos mencionado eso parece muy difícil de lograr al ritmo actual con lo cual eso es otra razón además de la mencionada de que esto tiene impactos muy muy grandes sobre el bienestar de las comunidades afectadas esa es otra razón por la cual debería ponerse el acelerador y esto es un llamado digamos al gobierno y a la comunidad internacional para que eso se logre hacer profesor Vargas en que sectores de la economía se ha visto beneficiado o sea cuáles son esos sectores que se han visto beneficiados por el desminado porque pues usted lo ha explicado durante el transcurso de la entrevista por estas minas antipersona han sido mucho los costos sobre todo en esa productividad de las tierras en cuanto a los costos también de los lotes sobre el terreno en su momento también de la producción agrícola entonces si quisiéramos saber de pronto cuáles son esos sectores económicos que más se han visto beneficiados por ello esa es una excelente pregunta que es muy difícil de responder empíricamente te voy a contar por qué la información digamos la información oficial administrativa digamos sobre actividad económica viene del DANE y ustedes saben que las cuentas nacionales solo están en el nivel más agregado a nivel departamental y el nivel departamental es un nivel demasiado agregado demasiado grande como para poder mirar impactos de desminado que es un ejercicio muy local sobre comunidades específicas lo que nosotros hacemos entonces como mencioné antes no es mirar información administrativa sobre actividad económica sobre cuentas nacionales sino que utilizamos una variable muy relacionada con actividad económica y esto ha sido mostrado digamos en mucha literatura internacional en países en desarrollo y en países desarrollados que es la intensidad de la que se ve en la iluminación nocturna en las fotos satelitales que se toman de la superficie de la tierra por la noche esa intensidad da cuenta de alguna manera de esa actividad económica entonces con las metodologías existentes nosotros trasladamos digamos ese incremento en la intensidad que vemos que se nota después del desminado hay una elasticidad con la cual uno puede trasladar eso a PIB per cápita y encontramos que cada de todo desminado genera en el año subsiguiente un incremento en el PIB per cápita en ese municipio de 0.8 por ciento y entonces es difícil mirar eso a nivel sectorial sin embargo claramente uno pensaría que por la naturaleza de la amenaza de las minas antipersonal esto es esencialmente una digamos una actividad económica agrícola de inversión agrícola pero te puedo decir otra cosa adicional y es que uno pensaría que otra de las razones por las cuales puede aumentar la actividad económica es que aumenta la inversión digamos a gran escala en estos municipios pues porque hay inversionistas inversionistas que quieren invertir en cultivos por ejemplo en agroindustria o en cultivos extensivos o en ganadería en esos lugares donde hay minas y no pueden hacerlo porque hay minas antipersonal una vez se remueven quieren hacerlo entonces uno pensaría que si eso fuera así si lo que si lo que estuviera aumentando es la agroindustria o la ganadería proporcionalmente más que otras cosas pues eso debería haberse reflejado en un aumento diferencial de la deforestación en los municipios en los lugares que han sido desminados nosotros no encontramos eso en promedio para todo el país como dije antes eso puede significar que o simplemente no están aumentando esas actividades económicas extractivas como la ganadería por ejemplo o que simplemente que en algunos lugares se están aumentando pero en otros es más una inversión agrícola de pequeña escala que está llevando a que haya una reforestación entonces en el promedio que es lo que nosotros logramos mirar pues uno no ve que aumente la deforestación en todo caso eso es una buena noticia porque parece que no es una actividad económica extractiva la que se ve en promedio en todo el país después del desminado humanitario profesor ustedes pudieron de pronto determinar el valor aproximado de lo que cuesta usted bien lo decía instalar la mina antipersonal artesanal pues tiene un costo pero desinstalarla tiene un costo mucho más elevado porque son equipos es personal es desplazamiento bueno ¿han podido evaluar aproximadamente los costos del minado y del desminado en estos sectores? sí como tú dices los costos de minado y desminado la brecha es gigantesca construir e instalar una mina antipersonal artesanal cuesta cuesta muy poco menos de 50 dólares en promedio según los cálculos que nosotros hemos hecho con base en la información que nos ha suministrado pero cuesta 300 veces más en promedio desactivar una mina o hacer una explosión controlada por todos esos costos que están involucrados por el equipo por el personal la detección de las minas implica unas actividades costosas y el trabajo claramente de la mano de la comunidad porque esto también y tengo que decirlo es importante esto también aquí también hay un esfuerzo de educación hacia la comunidad de educación contra el riesgo es decir para que ellos puedan digamos volver a la vida activa y a su relación con la tierra pero que sepan cuáles son las banderas rojas de riesgo en caso de que vuelva a haber minas antipersonales todo eso es muy costoso entonces en promedio como dije desinstalar una mina cuesta 300 veces más que instalarla entonces uno pensaría ¿por qué estamos haciendo esto? pero como dije los beneficios sociales y económicos son tan grandes que lo que nosotros hemos encontrado según nuestros cálculos económicos es que más o menos cada por cada dólar invertido en desminado humanitario el retorno social es de entre 7 y 10 dólares o sea es entre 7 y 10 veces más el beneficio que el costo de desminar y eso proviene de diferentes cosas por ejemplo una es actividad económica que como dijimos encierra muchas cosas pero afortunadamente no parece estar llevando actividades económicas extractivas porque no está aumentando en promedio la deforestación una es actividad económica y entonces les dije que por cada mina que se desactiva el PIB municipal aumenta en 0.8% eso que quiere decir eso si lo llevamos a plata quiere decir que por cada dólar que se invierte en desminado humanitario hay 7 dólares de retorno solo por actividad económica pero además acuérdense que pues el desminado humanitario salva vidas ¿no? entonces nosotros también hemos calculado cuántas vidas ¿cuántas vidas se ha salvado en promedio el desminado humanitario en las regiones donde se ha focalizado el desminado humanitario después de que empezó las negociaciones de paz que es cuando se le puso la acelerada al desminado humanitario y encontramos más o menos que se están salvando 350 vidas al año eso es un montón y eso obviamente también tiene un beneficio económico uno puede estar o no de acuerdo con los cálculos que hacen los economistas y obviamente desde el punto de vista ético pues una vida el valor económico de una vida es infinito pero pero resulta que hay metodologías como para saber cuál es el valor económico de una vida y si nosotros multiplicamos eso por las vidas que se han salvado gracias al desminado humanitario nos damos cuenta que adicional a lo que dije antes por cada dólar invertido hay entre dos y tres dólares de retorno social entonces eso ya nos suma casi diez y ahí no estoy sumando el retorno social de largo plazo que implica el hecho de que hay más niños que van al colegio y que además les está yendo mejor en las pruebas de estado eso tiene un retorno social muy grande en el largo plazo lo estoy sumando en ese cálculo de corto plazo que les estoy diciendo entonces sí del desminado humanitario es muy caro mucho más caro que plantar minas pero de nuevo es un negocio para el país muy rentable profesor no pues es que esos beneficios que usted dice son bien interesantes que se tenerlos en cuenta y lo que usted dice cuesta pero el beneficio es mucho mayor más gratificante y finalmente profesor yo no sé si de pronto usted me puede dar respuesta a esta pregunta porque pues ustedes están haciendo el acompañamiento aún más y quizás a las organizaciones de desminado humanitario pero ustedes han podido notar que en ese proceso de desminado también de pronto han colaborado los que hacían parte de las extintas SPARC es decir ellos también tenían ese compromiso de hacer de informar donde estaban estas minas antipersonas de colaborar en el desminado ustedes han podido notar que ellos han tenido injerencia en ese proceso de desminado humanitario por supuesto eso ha sido fundamental eso ha sido fundamental al menos en dos al menos en dos dimensiones hay una dimensión digamos una dimensión de de la de de FARC o de las antiguas FARC como organización como organización desmovilizada y que y en proceso de reincorporación que se comprometieron como parte del acuerdo de paz a informar sobre la presencia de minas y eso y eso de alguna manera se ha cumplido y como dije no solo no solo desde que se firmó el acuerdo sino desde antes desde que empezaron los diálogos ya empezó el flujo de información y hay otra dimensión y es una dimensión muy directa y es que una de las siete organizaciones que existe que existen es una organización de digamos cuyo buena parte de sus miembros son desmovilizados de las FARC y esta es una de las organizaciones que está contribuyendo a digamos a librar al país ojalá sea un objetivo que se cumpla digamos en los años que siguen del flagelo de las minas antipersonal entonces la respuesta es si hay una contribución explícita pues profesor muy completa la información que nos da y pues es una noticia positiva en medio de tanto noticias tristes que uno ve a diario por el conflicto armado saber que ese proceso de desminado sigue avanzando así sea paso lento pero bueno ahí va avanzando y pues tiene grandes ventajas para la comunidad para las regiones pues gracias por informarnos todo lo que ustedes están acompañando y lo que están investigando finalmente también profesor antes de despedirlo estas investigaciones que ustedes han hecho todos estos datos donde los podemos encontrar los oyentes donde los pueden hallar para pues completar esta información que usted nos ha dado en la entrevista excelente pregunta digamos hay varios lugares donde esto está disponible como la la primera parte de la respuesta es que estas son investigaciones académicas que están en digamos en principio están en formato paper académico muchos de los cuales nosotros escribimos en inglés para la comunidad científica internacional sin embargo digamos en este caso en específico en muchos otros de nuestras investigaciones pero en este caso específico dada la importancia para la política pública nacional hemos hecho esfuerzo para traducir eso resumirlo y traducirlo y enfatizar digamos la importancia de las implicaciones de política en español y entonces hay un paper académico para quien esté interesado en esta dimensión eso se puede encontrar en mi página web que con mucho gusto les puedo compartir más adelante para que ustedes lo pongan en sus redes o si no pueden simplemente poner en google mi nombre con Fernando Vargas y ahí la encontrarán y también hemos escrito digamos entradas de blogs en español hablando de este tema en diferentes medios y eso creo que también todo está digamos enlazado en mi página web en todo caso en todo caso y para no parecer evasivo en esta respuesta que me parece me parece una pregunta fundamental yo estoy en este caso en particular y en otras investigaciones que nosotros hemos hecho desde la universidad yo estoy completamente disponible para que me contacten por correo con solicitarme información y detalles etcétera también mi correo lo pueden encontrar poniendo en google mi nombre o ustedes lo pueden compartir si quieren en sus redes creo que ya lo tienen con ustedes muchísimas gracias profesor por toda la información que nos da y bueno pues en horas de la tarde a nuestros oyentes quien quiera ampliar más la información pueden mirar en nuestra página laud.uddistrital.edu.co allí estaremos publicando la entrevista y también los datos que nos entrega el profesor que está con nosotros dándonos esta información sobre las investigaciones que ha realizado la universidad del rosario en este proceso de desminado Juan Fernando Vargas doctor en economía y profesor de la facultad de economía de la universidad del rosario muchísimas gracias por estar con nosotros en revista de la mañana gracias a ti Judy a toda la mesa de trabajo muchas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a encontrar más adelante así será profesor muchas gracias 9 de la mañana 41 minutos vamos a hacer una pausa en revista de la mañana y ya regresamos con más información